Damas y caballeros, bienvenidos a Pedazos de Historia con don Alberto Garín. ¿Qué tal, Alberto? Pues encantado de recibirte en mi programa. Es que esto es una cosa muy rara. Te presento yo, pero en realidad el programa es tuyo. Pero bueno, me has dicho que viniese aquí. Ya sabes que yo encantadísimo siempre escuchar. ¿Y porque era un tema a debatir que merecía la pena debatir contigo? No, no, yo. Yo que vengo a escuchar. Yo bastante ya les doy la turra a nuestros sufridos oyentes todos los días de lunes a jueves ya que te escuchen a ti. Que además es muy interesante. Ya sabes que encantado de estar en este programa porque en esta ocasión vamos a hablar de un tema que no se ha tocado apenas, que es el conflicto Israel-Palestina. Vamos a hacer, si te parece, un salto en la historia. Nos vamos a dejar la parte prehistórica, también la parte del Imperio Otomano. Y vamos ya cuando acaba la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano cae y son los británicos los que asumen el mandato de lo que conocemos como Palestina. Y a partir de ahí arrancamos. Si quieres o si no... Sí, me parece que es el punto oportuno porque si bien es cierto que en estos días que se ha puesto tristemente de moda de nuevo el conflicto de Israel-Palestina, hay mucha gente que, dependiendo del bando a quien decida apoyar, en este año juego de apoyar un bando, trata de buscar unos orígenes históricos realmente muy remotos. Entonces, claro, Israel tiene derecho porque es la tierra prometida de Dios. Y los palestinos tienen derecho porque llevan siglos y siglos colocados ahí y se remontan a los iristeos hasta milenios. Esa no es la idea. Lo que queremos hacer es, ¿desde qué momento unas comunidades que habían convivido, y esto es un elemento a retener, en los actuales territorios de Israel y Palestina, hasta la creación del Estado de Israel en el año 47, habían convivido de una forma más o menos equilibrada judíos, cristianos y musulmanes? Es cierto que durante el periodo otomano la mayor parte de la población era musulmana, lo que no tiene nada de sorprendente, porque a la larga la sociedad sabe cómo ajustarse al que está dominando para evitarse problemas de cismo, aunque se antes a pagar un impuesto especial por no ser musulmán, pero esa idea de que no había judíos en Palestina, antes de la creación de Israel, no es cierta. Después volveremos sobre esto, si quieres. Después, para hacer este paso histórico, podemos volver sobre ese tema. Entonces, partimos del año 1917, se ha acabado la Primera Guerra Mundial, se han decidido que ahora sí van a descomponer el Imperio Otomano, que es un proceso que había estado en marcha desde hacía décadas. Las potencias europeas querían acabar con ese enfermo de Europa, que era el Imperio Otomano, y entonces, en esa descomposición final, corresponde, sobre todo, a lo que nos atañe, el mundo del Próximo Oriente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para descomponer el Imperio Otomano, poblado por grupos muy heterogéneos, sin igual a dudas, donde ya digo la mayoría son musulmanes, cómo hacemos para reestructurar esta parte del Imperio Otomano? Y aquí es donde surge el conflicto, porque, de partida, dentro de la Primera Guerra Mundial, se van a ofrecer a dos grupos humanos diferentes, el mismo territorio, para, en ese post-imperio otomano, puedan asentarse. Entonces, McMahon trata de movilizar a las tribus árabes para que peleen contra los otomanos, para que les aboteen y demás. Y entonces, al principal representante de ese mundo árabe, claro, es muy curioso, porque, con esa simplicidad con la que hasta hoy seguimos viendo el mundo próximo oriental, los británicos, o sea, aunque había una especie de interlocutor único para hablar con los árabes, eligieron al jerife de la Meca, bien, a Hussein, de la dinastía de los Hachemitas. Y Hussein movilizó lo que pudo, es cierto, y a cambio le prometieron absolutamente todo. Bueno, cuando los otomanos hayan sido derrotados, te vas a quedar con todo el territorio donde hay árabes, esa cosa que va desde Anatolia hasta el Oceano Índico, y ahí te organizas tú, ver cómo lo repartes. Incluso él ya tiene un plan para sus hijos y demás. Pero al mismo tiempo que McMahon está haciendo esto, Balfour, a la comunidad judía, también le promete que, dentro de ese territorio que McMahon le ha prometido previamente al jerife de la Meca, va a poder hacer a los judíos una tierra para ese hogar judío que llevaban reclamando desde hacía décadas con el movimiento sionista encabezado por Herles. Bien, entonces, lo que va a suceder aquí es que, y de nuevo, se lo prometen a los judíos, porque hay una legión judía que participa más activamente en el combate contra los otomanos. Pero lo que va a suceder es que, mientras están haciendo estas promesas que son fruto de las necesidades bélicas, por detrás, británicos y franceses están negociando cómo repartirse el Imperio Otomano y ese territorio. El famoso acuerdo Sykes-Picot, que es lo que finalmente va a terminar por imponerse. Entonces, señores de jerifes de la Meca, representantes del mundo judío, les hemos mentido. Se ha acabado la guerra, hemos dividido el Imperio Otomano, Francia se queda en una parte, los actuales Líbano y Siria, y la Gran Bretaña se va a quedar en otra parte, los actuales Israel, Palestina, Jordania e Irak. Ya está, y ahí nos hemos quedado. Pero, a pesar de todo, han metido ese germen de conflicto que va a ir evolucionando durante ese periodo entre guerras. Un germen de conflicto porque a la larga los mandatos franceses y británicos en el Próximo Oriente estaban encaminados a, en un futuro, llevar a cabo un proceso de descolonización en el cual se establecieran estados, que son los que conocemos hoy, en ese territorio. Y este elemento es clave. Por supuesto que había gente viviendo allí. No era un sitio vacío donde realmente vamos a meter un montón de personas. Pero no habían existido organizaciones estatales similares a las que conocemos hoy. Es decir, nosotros históricamente no vamos a encontrarnos ningún estado que se llame Jordania, que se llame Irak, que se llame el Líbano, que se llame Palestina, que se llame Israel, antes de ese periodo entre guerras. Y es ahora, en ese proceso de descolonización, igual que va a ocurrir en el mundo africano tras la Segunda Guerra Mundial, o en el mundo oeste asiático tras la Segunda Guerra Mundial, hay que empezar a crear países donde en algunas ocasiones hay raíces históricas y en otras ocasiones hay los intereses de la metrópoli de Escuadra Cartagón, cortamos por aquí y por allá y a ver cómo sale esto. Y va a salir mal. Entonces, durante ese periodo de entreguerras, entre 1917 hasta que Naciones Unidas tome la decisión de crear el Estado de Israel en 1947, lo que vamos a encontrar es que va a ir encrechendo el conflicto entre los judíos que están residiendo en Palestina, que ya hay unos cuantos, cada vez son más. Y aquí podemos volver después al tema de la inmigración judía, de las alillas. Y los palestinos que no son judíos, porque claro, en 1917, 1927, 1937, los habitantes de Palestina se llaman palestinos. La mayor parte de los habitantes de Palestina hablan árabe, solo que entre esos palestinos que hablan árabe, un porcentaje mayoritario son musulmanes, un 20% son judíos y un porcentaje menor son cristianos. Entonces, esto no es que los judíos, desde que ya era el primer día, desde que nos empezamos a encontrar en 1917 en Palestina al hebreo, porque esto es una construcción ya lingüística propia del Estado de Israel. Entonces, lo que va a suceder es, durante esos 30 años va creciendo el conflicto, el conflicto crece hasta el punto de que ya desde 1923 hay masacres, casi un centenar de judíos van a ser masacrados en Hebrón. Bien, a partir de 1936 está la gran revuelta árabe, donde lo que pretenden es expulsar tanto a los británicos de su mandato como a los judíos a los que han llegado y a los que llevaban allí décadas o siglos, que va a provocar una gran mortandad de musulmanes y de cristianos, pero que también va a provocar unos cuantos cientos de británicos y de hebreos. Y luego también, Alberto, aprovecho para, ya que estás bebiendo agua, que también hay que recordar que incluso los judíos, en su momento, crean la Arganá, que son como unas milicias paramilitares, porque era un ejército como tal, y luego también crea el grupo terrorista, que es una escisión de Arganá, que se dedica a responder a esos ataques por parte de los árabes, pero también a los británicos. Bueno, aprovecho que tomes un descanso para beber, para también recordar que no solo los árabes cometen ataques contra los judíos, porque hay que tener primero presente que los judíos eran poquitos cuando estaba el Imperio Otomano, pero el Imperio Otomano no tenía ningún problema con los judíos, porque además comerciar se les daba muy bien, incluso hacían tratos con los árabes de compraventa continuamente, no había ningún problema. Va aumentando la inmigración, y luego sí que es cierto que los judíos crean la Arganá, que es como unas fuerzas paramilitares, no llega a ser un ejército como tal, pero luego también hay una escisión de un grupo, que podemos decir terrorista, el Irgun, que también se dedica a hacer ataques, a responder a esos ataques por parte de los árabes, pero también contra los propios británicos. Sí, en eso hay que entender que en el momento que comienzan esas agresiones, en este periodo de entreguerras, en efecto va a surgir un sistema de defensa, la Hagara, que será el antecedente de las actuales fuerzas armadas de Israel, y como tú has señalado, la Hagara a finales de los 30 va a surgir, sí, a finales de los 20, va a surgir el primero el Irgun, y ya a los 40 el grupo Ester. En efecto, dos grupos terroristas, quizás la acción más famosa fue la bomba del hotel Rey David, dice en Jerusalén. Entonces, sí que hay, en este momento, yo he dicho, hay un proceso increchendo, en donde el conflicto cada vez aumenta más, y sobre todo tras la gran revuelta árabe de los años 36-39, es cuando hay judíos más extremistas que deciden pasar una acción cada vez más violenta y más terrorista. Entonces, bueno, ¿qué va a provocar al final esta situación? Que los británicos decidan lavarse las manos, yo me retiro, haya esta gente que se maten entre ellos, y van a surgir una serie de estados, que esto es importantísimo entender, que los estados en conflicto, en este conflicto entre Israel y Palestina, son estados, en muchos casos, tan jóvenes como el propio Israel. O sea, Israel, Naciones Unidas, lo crea en el año 47, independencia del 48, pero Jordania ha conseguido su independencia en el año 46, y es un país completamente inventado, porque aquel jerife de la Meca, al que habían prometido absolutamente todo, ha terminado por ser expulsado de la Meca por los saudíes, entonces los hachemites ha habido que buscar ese acomodo, y se lo han dado en este pedazo de desierto que es Jordania, Siria había conseguido su independencia en el año 45, en Líbano creo que se la reconocen en el 43, entonces, es muy llamativo, porque, dado que estamos en un proceso de descolonización, de esa parte del Imperio Otogano, que no se había reconvertido en estados independientes, al final de la Primera Guerra Mundial, sino que había sido parte del Imperio Británico, pues ese proceso de descolonización, de nuevo, con Escuadre y Cartabón, que es muy visible cuando vemos las fronteras, o sea, cuando uno ve cuál es la frontera entre Siria, Irak, Jordania, son líneas rectas, ¿vale? Entonces uno dirá, bueno, es el desierto, sí, pero en el desierto hay wadis, o sea, habría accidentes geográficos que te permitirían hacer unas fronteras, digamos, más al uso, pero lo que va a suceder es que, se inventaron una serie de estados, y en los estados aparece Israel. Bien. Y luego Alberto, ya que hablas de fronteras, mucha gente se pregunta, oye, ¿por qué son así? Porque es verdad que a priori es Palestina, Israel, y dices, uy, qué raro es esto, pero eso obedece a lo que tú estás explicando, y es que ya había judíos en la zona, ya había árabes, y más o menos se hace diciendo, bueno, pues para que no se tengan que desplazar unos y otros, lo creamos así, pero esa es la explicación, porque dices Palestina, Gaza por un lado, Tisjordania por el otro, son fronteras muy raras. Sí, pero, se obedece a eso que estás explicando. Sí, pero quisiera volver en concreto a ese punto de cómo hacer la distribución después, vamos a tratar de determinar esa evolución histórica. Entonces, en un primer momento cuando aparece el Estado de Israel, la medida que van a tomar oficialmente los otros países que han surgido en esos años, es acabar con el Estado de Israel. Bueno, se ha generado un Estado nuevo, donde han permitido que los judíos adquieran esa creación estatal, y los rivales queremos sacarlos de aquí, y queremos expulsarlos. Entonces, entramos en una fase de 1948 hasta 1973, donde los vecinos lo que quieren es acabar sistemáticamente con el Estado de Israel. O sea, expulsamos a los que están aquí, a los que han llegado ayer, a los que han llegado hace 20 años, y a los que llevan 2.000 años. De acuerdo que aquí, una vez más, insisto, no habían llegado todos ayer. Entonces, lo llamativo de ese proceso, es que, tenemos que entender la diferencia entre las declaraciones oficiales de los dirigentes políticos, y las acciones que realmente emprendieron. Entonces, cuando en el 48 declaran la guerra, y entonces, en principio declara la guerra al nuevo Estado de Israel, declara la guerra a Egipto, Líbano, Siria, Irak, Jordania, Arabia Saudí, o sea, incluso países que no son límites o fresco, en el propio Israel, también le van a declarar la guerra. La mayor parte de esos ejércitos no van a avanzar realmente sobre el Estado de Israel. Hay algunos que mandan un grupo de voluntarios y nada más, pero Egipto es famoso porque ocupa la porción más cercana a Egipto, que es la Franja de Gaza, donde se habría colocado ese naciente Estado palestino, y la incorpora a Egipto. Jordania invade lo que la claridad es de Jordania, y lo incorpora a Jordania. O sea, no se facilita la creación de un posible Estado palestino, sino que, directamente, en los territorios que no han quedado en manos de Israel, se lo comen los países vecinos. De modo que el primer inconveniente de la creación del Estado de Palestina fueron sus vecinos. He estado oyendo estos días comentarios de gente, bueno, era la situación política la que surgió, no señores, en el año 49 se firmará armisticio, y en el año 49 ustedes pueden tranquilamente generar un Estado palestino, si quieren, con la salvaguardia de los ejércitos jordanos o egipcios, o el que sea, pero pueden crearlo, y no lo crearon, ni en el 49 ni en el 59, o sea, no lo van a crear. Pero quizás el gesto más llamativo es que el ejército mejor organizado en aquel momento es más importante, que era la legión árabe de los jordanos, una vez que han ocupado los territorios que el rey de Jordania sí desea, que es la Cisjordania, y sobre todo Jerusalén, ¿vale? Porque quieren dominar hacia vieja de Jerusalén. Pero luego la pierden en la guerra. Exacto. Pero claro, en esto los judíos pensaban que no les iban a permitir, porque ya lo podrían haber hecho previamente, antes del 67, pero Estados Unidos y la comunidad internacional, antes de la comunidad internacional, les dijeron que no. Pero luego en el 67 sí que lo hacen, incluso narran que ellos cuando conquistan la ciudad vieja de Jerusalén, dicen, bueno, nosotros vamos, pero no tenemos nada claro que también conquistamos nosotros el Bolán, y todas estas cosas que dicen, ya veremos, de ahí se fueron, pero Jerusalén no. Sí que lo mantuvieron. lo curioso está en que Abdalá quiere Jerusalén, porque ha perdido la Meca, o sea, ha perdido, él ya ha sido descendiente de los que gobernaron Meca y Medina durante siglos, pues bueno, me quedo con la tercera ciudad de Santa Iristán, que es Jerusalén. Y se detuvo, o sea, la legión a la que se detuvo, tenía capacidad militar para continuar, tenía capacidad militar para haber expulsado a los judíos de la Jerusalén Nueva, y no lo hicieron, y no lo hicieron por decisión política, o sea, hemos de entender que a pesar de la gran cantidad de marido estaciones públicas de que acabaremos con el Estado de Israel, quienes no quisieron acabar con el Estado de Israel en ese momento fueron los estados que estaban anunciando públicamente que lo harían. Claro, todo este proceso lleva la guerra del 67, cuando Israel invade los territorios que habrían sido asignados a ese no naciente Estado palestino, Cisjordania y Gaza, más los altos del Golán, y la guerra del 73, que es el último gran conflicto con Egipto y Siria, más un último gran conflicto, en el cual en realidad es lo que tiene que hacer Anuala Sadat, el nuevo presidente de Egipto, para recuperar Sinaí. Entonces, es una guerra del 73 entre Egipto e Israel muy interesante, porque se trata de decir, bueno, nos vamos a pegar porque me tengo que pegar, porque tengo una sociedad que exige que yo haga este tipo de cosas, pero vamos a pegar lo justo para que entiendas que yo estoy dispuesto a pactar contigo, en el año 79, esos son los acuerdos de Camp David, Israel devuelve el Sinaí a Egipto, y ahí se firma la paz. Claro, la consecuencia de pactar con Israel es que el que pacte se lo van a matar. Entonces, Abdalá de Jordania, el bisabuelo del actual rey, que no hizo avanzar la legión árabe sub-Israel, terminará por ser asesinado en la mezquita al-Aqsa, en los años 50. Anuala Sadat, que es el que firmó los acuerdos de Camp David, terminó por ser asesinado en un desfile militar, que es algo que, yo no sé cuántos, porque tú dices que soy muy niño cuando mataron a Anuala Sadat, pero yo no recuerdo la televisión, que fue muy impactante. Ya me fue esta. Estamos hablando de los 80, cuando Mubarak llegó al poder. No había nacido. Ah, por eso es. No había nacido en un desfile militar, y el militar sale y le pega un tiro a Sadat. Entonces, lo que aquí estamos marcando es que, en esta segunda etapa de combatir al Estado de Israel, los países que llevan a cabo esa acción, se la toman con mucha más calma de lo que públicamente está manifestando. Y esto es muy interesante en relación a lo que está ocurriendo hoy. Hoy estamos escuchando declaraciones altisonantes por parte de todos, porque es lo que la sociedad de estos países exige que sus dirigentes digan, para cosas que vayan a tomar acciones, que no las van a tomar. Entonces, a partir de ahí, los palestinos quedan solos frente al Estado de Israel. Ya se han organizado en la Organización de Palestina, fundada en el 64, con Yasser Arafat como principal líder, y entran en una fase donde utilizan el terrorismo, es decir, la misma herramienta que habían empleado los propios judíos contra el mandato británico, a través de Erdogan y Stern, solo que los palestinos van a querer llevar a cabo. No les va a funcionar, lo que va a provocar eso es que los israelíes vayan buscando a los líderes palestinos allá donde estén. Hay un primer conflicto en el primer sitio donde están los palestinos que es Jordania en el año 70. Hay una guerra civil dentro de Jordania entre palestinos y jordanos. En ese caso, el rey Atabia Hussein, el parel actual, que expulsó a los líderes palestinos empezando por Arafat, va primero a Siria, luego al Líbano. Las acciones desde el Líbano provocan que Israel invada el Líbano en el año 82, entonces Arafat se tiene que marchar a Túnez. Entonces, eso va imposibilitando la capacidad real de la OLP para llevar a cabo su programa de creación de una palestina en los territorios ocupados o en toda la vieja palestina británica a través del terrorismo y esto desemboca en los acuerdos de Oslo del año 94 donde dice, bueno, sentémonos a hablar, veamos una solución. Y en principio la solución es territorios a cambio de paz. los palestinos por enfreno a sus acciones terroristas y a cambio de Israel les va a permitir tener progresivamente más territorio donde construir ese estado palestino. Hablando de que el que firma la paz lo asesinan, no solo en los árabes pasaba esto, sino también Isaac Rabin, ex primer ministro israelí, también lo asesinaron por firmar la paz con Arafat, esos acuerdos tan famosos. Eso es, que he dicho 94 son 93. Entonces, es un ejemplo de que hay buena parte de las sociedades de estos países que están dispuestos a seguir matando a cambio de no conseguir la paz. ¿Qué va a suceder tras los acuerdos de Oslo? Pues va a suceder que van a surgir los dos protagonistas que hasta hoy siguen dominando el panorama político en el conflicto. Por el lado israelí, un poco después va a aparecer un político que sigue estando hoy, que parece eterno, que es Netanyahu, que hoy ya se ha convertido en un problema, no puede ser ya la solución al conflicto. Y en el lado palestino, un grupo opositor al grupo mayoritario de la OLP de Arafat, el grupo mayoritario de la OLP es Al-Fatah, es Hamas. Y entonces, el surgimiento de Hamas lo que va a provocar es que progresivamente van tomando protagonismo en la resistencia palestina, un grupo que frente a Fatah, que era muy laico, que digamos, consensuaba más, que reconocía que dentro de los palestinos, por ejemplo, hay una minoría cristiana que necesariamente hay que respetar. Jamás no. Jamás es un grupo integrista islámico que va a utilizar el terrorismo como arma política y que se va a convertir en el principal protagonista del conflicto con Israel. ¿Cuál es el problema con Netanyahu? El problema es, como has dicho, que el principio de los acuerdos de Oslo es paz a cambio de territorios. Pero, en los sucesivos gobiernos de Netanyahu, que ya son muchos, se han permitido la creación de nuevos asentamientos judíos donde en principio era el territorio que había que ir cediendo para esos palestinos, lo cual ha generado el malestar por parte de los palestinos que, en muchos casos, a través de Hamas, no manifiestan ni antactos de terrorismo. Claro, inicialmente, en ese proceso de dejar dar territorio a cambio de paz, el experimento inicial que va a llevar a cabo Ariel Sharon es, dejamos Gaza en 2004-2005 y probamos ahí qué ocurre. Lo que va a suceder en Gaza es que al año de marcharse los israelíes está ya una guerra civil entre los palestinos entre las dos facciones principales, Al-Fataj y Hamas. Hamas es quien se lleva el cataragua, son los que quedan victoriosos en Gaza, mientras que Al-Fataj son los que básicamente controlan Cisjordania, aunque también hay grupos de Hamas en Cisjordania. Lo que va a suceder es que, a partir de ahí, el principal foco de conflicto va a ser la franja de Gaza, tal como estamos viendo hoy. Ojo, eso no significa que en Cisjordania no haya problemas, porque en estos días que estamos todos con el foco puesto en Gaza, sigue habiendo un conflicto en Cisjordania, sigue habiendo muertos en Cisjordania. Yo tengo una muy buena amiga que vive en Ramallah que me va contando casi día a día qué es lo que va sucediendo. Entonces, estamos en esa nueva fase en la que el proceso se ha enquistado porque, de nuevo, los que están encabezando ese proceso son, por el caso israelí, el eterno Netanyahu, por el caso palestino, jamás ha tomado una preponderancia completamente nociva y ninguno de ellos está realmente dispuesto a recuperar ese proceso que había conseguido Isaac Rabin en los acuerdos de Oslo. Entonces, esto es lo que nos ha llevado a la realidad actual. A partir de ahí, pues a partir de ahí, hay dos cuestiones que estos días han estado bulliendo dentro de las redes sociales, es qué derecho tenían los judíos a crear su estado en Israel o muy más lejos, qué derecho tenían Naciones Unidas a meterse en ese territorio y empezar a tomar decisiones de esta manera. En realidad, hay algo que se nos olvida, pensemos en qué año estamos cuando hablamos de la creación del Estado de Israel. Estamos en 1947 y uno piensa, 1947, Naciones Unidas envía una comisión, establecen en el territorio de la Palestina el mandato británico, un estudio decidiendo, bueno, hay una serie de territorios donde la mayoría de la población son judíos y hay una serie de territorios donde la mayoría de la población son los otros cristianos y sobre todo musulmanes. Lo que vamos a hacer es establecer estos territorios y qué ocurre con la minoría que está en estos territorios, qué ocurre con los judíos que se van a quedar en el futuro Estado de Palestina o qué ocurre con los árabes que se van a quedar en el futuro Estado de Israel, posiblemente tendrán que desplazarse. Y lo que me está escuchando me dirán y ya está, eso fue todo lo que se les ocurrió, bien, pongámonos en contexto, acabamos de salir de la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial ha sido provocada por un tipo, Hitler, que consideró que los alemanes tenían derecho a su espacio vital y en muchos casos fundamentado en el principio de que hay sitios donde ya hay alemanes que pueden ser una minoría, el famoso caso de los sudetes en Checoslovaquia, pero hay otros sectores en el área de Polonia y demás, que justifica agredir a esos países. Entonces, en el año 47 y dos años después de acabar la Segunda Guerra Mundial, Naciones Unidas tenía muy claro que vamos a evitar este tipo de problemas sacando a aquellos grupos que podían generar una minoría que fuera conflictiva. Entonces, esto es muy interesante si pensamos que en 1947 se le había concluido la independencia a la India y también se decidió dividir la India en dos países. Se creó la India, se creó Pakistán, bien, se crearon los límites entre la India y Pakistán, unos límites que en muchos casos hasta hoy siguen siendo problemáticos, es el caso del Punjab y Cachemira, pero unos límites en los cuales, más allá de las fronteras que hemos creado, va a haber grupos, o sea, va a haber indios en el lado que corresponde a Pakistán y va a haber pakistaníes en el lado que corresponde a India y eso va a provocar el desplazamiento de un montón de gente teniendo que usar la frontera. Claro, tenemos presentes siempre los famosos 750.000 palestinos que tristemente tuvieron que abandonar sus hogares. En el caso de la India y Pakistán fueron 14 millones, o sea, casi es un intercambio homogéneo, 7 millones de indios teniendo que retirarse a la India, 7 millones de pakistaníes teniendo que irse al nuevo Pakistán. Pero es que previamente se habían establecido las fronteras de la nueva Polonia, una Polonia que había perdido parte de sus territorios en el oriente ocupados por la Unión Soviética y se le compensó dándole territorios en el occidente y empujando la frontera de Polonia hasta el río Oder. En ese momento ese territorio que se le entrega a Polonia era un territorio que se llama 1945-46 es un territorio que había sido históricamente alemán y donde había millones de alemanes millones de alemanes que tuvieron que agarrar sus bártulos y marcharse donde habían vivido durante generaciones. Entonces tenemos más de 2 millones de alemanes que tienen que cruzar la línea del Oder porque han hecho un nuevo arreglo instituciones internacionales de cómo van a quedar las fronteras. Entonces el caso israelí no es un caso excepcional donde el malvado británico quiso molestar a los pobres árabes metiéndoles a un montón de judíos en el plantel. Es el contexto histórico de los años de la segunda mitad de los años 40 del siglo XX donde estas cosas se hacían. Puede ser justo o puede ser injusto yo no voy a entrar a juzgar yo estoy haciendo un relato histórico de lo que estaba sucediendo. Pero es curioso el escándalo lo escandaloso que nos parece cuando en esos finales años 40 la gente consideraba que visto lo que había ocurrido al comienzo de la segunda guerra mundial chico es muy triste que te tengamos que sacar de la casa de tus antepasados pero sabemos que si te quedas ¿vale? Claro, pensemos que la frontera entre Alemania y Polonia fue oficialmente reconocida por la nueva Alemania planificada en 1991 o sea, no fue una cosa que bueno va aceptamos no, no los alemanes se pasaron décadas diciendo ¿aceptamos o no aceptamos? La frontera entre la India y Pakistán es de las fronteras más calientes que hay en este año Sí, bueno a día de hoy sigue siendo un problema Es un sitio donde de vez en cuando y es más ni siquiera somos capaces de saber cuánta gente ha muerto en esa frontera en ese conflicto pero pues estamos hablando de cientos de miles de personas ¿vale? Sin embargo esto que en esa época fue lo que se consideró la mejor solución con el tiempo se convirtió en un problema notable en el caso del conflicto de Israel y Palestina porque los alemanes que tuvieron que pasar el Oder fueron asimilados en Alemania porque los indios que tuvieron que pasar a la India o los pakistaníes que tuvieron que pasar a Pakistán fueron asimilados en sus respectivos países porque los israelíes que tuvieron que abandonar los territorios que estaban viviendo en lo que pasaba a Palestina fueron asimilados por Israel pero los palestinos que fueron expulsados de sus hogares con los israelíes en el año 47 no fueron asimilados en los territorios palestinos se fueron a vivir a campos de refugiados ¿por qué? porque como hemos hecho en esta explicación rápida la historia del conflicto durante los primeros dos décadas se dijo que la solución iba a ser vamos a acabar con el Estado de Israel vamos a expulsar a los judíos del Próximo Oriente y por tanto ustedes no se preocupen volverán a sus casas aguántenme un ratito aquí ¿vale? pásese unos meses o unos años y ya está pero aquí está lo triste de la situación ¿quiénes son los que le están diciendo a los palestinos de los campos de refugiados quédense ustedes en los campos de refugiados porque vamos a conseguir recuperar sus tierras porque vamos a expulsar a Israel con las autoridades de Egipto o de Jordaria que no tenían ninguna intención de acabar con el Estado de Israel ¿vale? que nos van a utilizar como una ficha de presión contra los israelíes pero sin realmente tener un verdadero interés político en ayudar a esos refugiados entonces claro nos van a convertir en unos rechazados porque claro los refugiados siguen existiendo hoy o sea sigue habiendo campos de refugiados sobre todo hay algún campo refugiado en Gaza hay muchos en Cisjordania queda alguno en Jordaria hay alguno en Siria hay alguno en el Líbano ya son tres, cuatro generaciones claro a estas autoridades del partido ¿qué les vas a ofrecer? o sea me he pasado cuatro generaciones prometiéndote que vas a volver que vas a acabar con el Estado de Israel y lo que hemos visto es nosotros ya firmamos la paz tenemos una buena entente o sea aquí solamente tienen declarada la guerra Siria contra los israelíes y no van a mover un dedo para ayudarnos a salir de esta situación y encima Israel está logrando a través de los famosos acuerdos de Abraham llevarse cada vez mejor con el resto del mundo islámico estáis perdidos o sea os hemos engañado este es el mensaje refugiados palestinos que sepáis que desde el año 47 los otros países islámicos estos que hoy salen en la prensa internacional prometiendo que vamos a acabar y que vamos a ayudar os hemos engañado y os seguimos engañando porque sigo diciendo públicamente que os voy a ayudar y no lo voy a hacer no tengo ningún interés en hacerlo bien entonces claro ¿cuál es el problema con estos refugiados? pues que posiblemente en el año 47 fue muy triste fue muy injusto fue realmente desalmado en algunos casos incluso la expulsión se hace a través de auténticas masacres como la tristemente famosa de Yassim o sea eso no lo podemos esconder pero el hecho de que no fueron asimilados y que hasta hoy no haya una autoridad claro es que en Palestina gobierna Magut Abbas que es un octogenario de los tiempos de Arafat bien y del lado opuesto son los de Hamas entonces de nuevo hemos llegado a un punto en el que los protagonistas de esta situación se han enquistado porque tenía que haber políticos valientes posiblemente jugándose la vida y dijeron señores refugiados comencemos por integrarles ustedes después podemos pleitear con el Estado de Israel para que les compense de alguna manera lo que perdieron sus abuelos sus bisabuelos igual que los israelíes todavía hoy son capaces de hacerse compensar por los robos de los nazis de los años 30 en Alemania buscamos esa compensación qué sé yo después a lo mejor dentro de 100 años nos volvemos a armar y nos liamos a palos con enemigos y los sacamos pero seamos realistas en el mundo en el que estamos porque claro la contraparte que es Israel lo que Israel está haciendo es como te explicaba antes tras los acuerdos de Oslo de territorios a cambio de paz es que cada vez te voy a dar menos territorios porque si hay una parte de Israel y Netanyahu es un claro representante donde el objetivo final no es crear un estado de Palestina el objetivo final es crear una especie de reservas como las ruedas de los Pines Rojas en Estados Unidos eso es muy interesante cuando estás en Israel tú puedes comprar mapas de la fotografía de Israel donde el mapa incluye todo el antiguo mandato de Palestina y hay unos circulitos cerrados que es lo que ellos consideran que van a ser esas reservas para los palestinos o sea sí que hay una parte de la sociedad israelí que considera que la solución es me quedo con todo el territorio y dejo la franja de Gaza y cuatro o cinco ciudades cerradas en Cisjordania para los palestinos ¿vale? de nuevo a ver quién es el gobernante israelí que tiene el valor que tuvo Isaac Rabin de decir bueno señores entémonos vamos a negociar y vamos a tratar de permitir la creación de un estado de Palestina claro la solución es pero tiene que ser un estado de Palestina que me asegure que no van a seguir utilizando el terrorismo contra mí sí claro es que esa es la esa es la que vino Mar Gallo es que mire eso es una pena que no lo contó en la entrevista lo contó luego cuando acabamos la entrevista que él conocía a Netanyahu personalmente y le recriminó un poco esto es decir oye aquí hay que hacer como Isaac Rabin igual que Arafat también en su momento cedió y tuvo muchos problemas Arafat por eso traidor a la causa etcétera etcétera y lo mismo Rabin entonces le dijo a Netanyahu aquí hay que hacer y Netanyahu lo que le respondió fue que ¿qué quieres? que yo tenga un territorio que no controlo y que utilicen para atacarnos claro al final yo creo que en toda esta ecuación hay muchas derivadas quizás los protagonistas que tú comentabas pero desde luego jamás es uno de los problemas agravismo fundamentales que si no desaparece es imposible que eso se pueda dar si tuviésemos una Gaza estilo Cisjordania por entendernos ahí yo creo que se podría pero también tendría que hacer de Israel porque los asentamientos es una realidad también en Cisjordania como se han incumplido en numerosas ocasiones y como Israel va avanzando con sus colonos pero como ves el problema está enquistado en el hecho de por un lado los palestinos tienen que asumir que el Estado de Israel existe y que ya no va a desaparecer o bueno de nuevo que si yo a lo mejor dentro de un siglo los palestinos han crecido de una forma espectacular y pueden armarse y acabar pero en el contexto hoy el Estado de Israel va a existir nadie los va a sacar a armar entonces estas cosas que jamás proclama permanentemente los expulsaremos o sea bueno puedes escuchar a jamás todo lo que quieras pero es completamente irreal no va a tener nunca la capacidad entonces punto número uno tengo que aceptar que el Estado de Israel existe y no vamos a ya no tiene marcha atrás punto número dos tengo que aceptar que he de permitir la creación de un Estado de Palestina que no puede ser cuatro ciudades rodeadas de muros entonces eso cómo se consigue no tengo ni idea no tengo ni idea porque el problema está insisto en que buena parte de la sociedad palestina y de la sociedad israelí no comulga con ese tipo de soluciones y prueba de ello no solamente la sociedad palestina y la sociedad galí las sociedades islámicas y la sociedad israelí entonces volvemos a la lista de los que murieron intentando ese consenso del rey Abdal de Jordania de Albert el-Sadat de Isaac Rabin o sea todos aquellos que en un paso adelante diciendo oye a lo mejor si es posible lograr ese consenso pues no se da entonces en cualquier caso en qué punto nos encontramos hoy nos encontramos en esa última fase en la que sencillamente las posturas son enquistadas el protagonismo en el caso de los palestinos no tiene jamás un jamás que se dedica a prácticas terroristas encaminadas a acabar con el Estado de Israel lo cual es un absoluto disparate es un disparate utilizar el terrorismo pero es un disparate mayor pensar que con ese terrorismo vas a acabar con el Estado de Israel y más disparate todavía que fuera de Palestina porque yo puedo entender la desesperación que puedan tener muchos gazatíes incluso muchos tisjordanos que se pueden sentir atraídos por las acciones de jamás como diciendo yo nunca he estado nunca pero en Cisjordania he pasado muchísimas veces he estado muchísimas veces en Cisjordania la última vez cuando fuimos con los contraescuchas que fuimos con Fernando Día Villanueva esta primavera que estuvimos en Jerico entonces sí sé cuál es la actitud en muchos casos abusiva del ejército israelí contra los palestinos y entonces no estoy considerando que es válido que haya palestinos que apoyan a jamás pero nos puedo entender pero más allá de los palestinos todos estos en estas ciudades del mundo islámico que han salido a protestar pero más allá del mundo islámico en Europa Occidental que han salido a dar ese apoyo a jamás señores jamás es uno de los grandes problemas que tenemos en el conflicto y el otro problema es el eterno de Tanyahu que nunca que consigue salvarse de todos de todos o sea es un auténtico es un Sánchez pero en Israel no ya quisiera ya quisiera Pedro Sánchez ser tan pilas como el de Tanyahu pero hay que recordar que bueno de hecho en la actualidad sigue habiendo un conflicto ahora aunque hay ese gobierno de coalición que se ha hecho con la oposición de Tanyahu repeticiones electorales constantemente porque no se formaba gobierno investigaciones por parte de la justicia sus tergemanejes o sea que sí se ha convertido en una especie de no vamos a decir autócrata pero está cogiendo ese peso esa dirección y es cierto que Netanyahu bueno lo comentabas tú ya no es no es Isaac Rabin ya necesitaríamos un Isaac Rabin necesitaríamos que bueno Abbas ya está muy mayor el hombre de que alguien joven con ese carisma que tenía Arafat fuese de nuevo el líder del pueblo palestino llegase a un acuerdo y luego ya sabemos que es lo que le ha pasado a toda esta gente pero claro tiene que haber por parte de tanto de Palestina como de Israel ese consenso de decir vamos a aceptar que tenemos que convivir porque es lo que tú dices pensar que el Estado de Israel va a desaparecer por supuesto que hay palestinos que entienden que tienen que convivir por supuesto que hay iraríes que entienden que van a convivir pero no no es que no sean la mayoría es que no son los que tienen la voz más alta porque volviendo al caso concreto de Gaza y Jamás o sea de los dos millones de habitantes que tiene que tiene Gaza cuántos de ellos apoyan a Jamás o sea si hacemos un ejercicio que yo sí molesto a hacer estos días cuando se produce un ataque terrorista hace más de una semana y entran con los pick-ups de vuelta con los rehenes que han arrapado y demás cuánta gente estaba en la calle 200 personas que son dos millones o sea es que esto no eran unas no estaban la gente saliendo de forma mayoritaria pero claro cuando corrió el ruido lo que estaba sucediendo en la franja de Gaza oye los de Jamás han saltado el muro están atacando a Israel están matando a gente en los kibbutz están trayéndose rehenes pues probablemente un porcentaje elevadísimo de Gaza así lo que pensaron es la que nos va a caer estoy claro o sea esto va a ser terrible los israelíes cuando deciden vengarse va a ser una venganza terrible entonces mucha de esa gente no estaba celebrando en sus casas que bueno que Jamás cruzó el muro y trajo rehenes mucha gente estaba triste en sus casas pensando nos van a matar es que esto se olvida muchas veces Jamás la principal víctima de Jamás es el pueblo palestino sí la primera víctima es esa entonces por supuesto que nos van a decir pero es que Jamás fue elegido porque bueno pero eso a mí es que no vamos a extender la democracia yo sé que no vamos a ver tú eres poco partidario poco partidario de estos sistemas pero lo que hemos de entender es que en mi número pues esas contradicciones en las cuales el principal afectado y sin embargo el principal afectado es incapaz de entender que es el mismo el que tiene que ser capaz de extirpar esa enfermedad entonces el caso el caso de Palestina pero indudablemente la peor forma de ayudar a los palestinos es generando esta sensación de que más allá de Palestina y sobre todo más allá del mundo islámico haya gente que considere que lo que hace Jamás es el camino válido porque claro eso es lo que le permite a los de Jamás volver a Gaza y decir eso oye mirad hasta en Londres o en Madrid o en Bruselas estos chicos bien pensantes están con nosotros sí la verdad es que es trágico y sobre todo que lo que tú dices pensar que el Estado de Israel va a desaparecer como tal es un auténtico disparate las prácticas terroristas pues también desde luego siempre es algo deleznable pero claro mientras no haya ese cambio de chip por decirlo de alguna manera y no se entienda que de la ecuación hay que quitar a Jamás luego seguramente posiblemente a Netanyahu también y buscar un Isaac Rabin pero hasta que eso se dé el conflicto va a seguir estando en ese estado en el que nos encontramos y por cierto una pregunta Alberto el Estado de Israel que esto es muy desconocido al principio también se planteó hacerlo en Uganda en Argentina incluso en Siberia sí pero ese tipo ese tipo de ejercicios alocados de geografía no tenía ningún sentido no tenía ningún recorrido o sea es muy divertido plantearlo pero no tiene ningún recorrido en ese sentido y creo que con esto podemos cerrar este programa en las famosas migraciones había judíos viviendo en la Palestina otomana a comienzos del siglo XIX unos pocos miles unos pocos miles entre unos cuantos cientos de miles de otros palestinos recordemos que estos judíos del siglo XIX eran palestinos que eran árabe entre otros palestinos mayoritariamente musulmanes y cristianos a partir de ahí durante la segunda mitad del siglo XIX comienza a ser un lugar atractivo para la emigración tan atractivo como podía ser Argentina para los europeos o Estados Unidos para los europeos o sea es atractivo para el mundo europeo porque claro muchas de estas salillas vienen de Europa de una Europa que tiene digamos un atasco demográfico ha crecido mucho la población no hay muchas oportunidades y los europeos emigran y se marchan a Estados Unidos se marchan a Argentina y también se van a marchar a la tierra de Palestina ¿por qué? porque hay cosas que hacen la tierra de Palestina porque no está especialmente poblada porque hay espacios porque se pueden llevar a cabo ciertas iniciativas agrícolas o empresariales en este territorio y es curioso porque progresivamente desde mediados del siglo XIX van a empezar a llegar oleadas de judíos europeos que se instalan en Palestina que reactivan la economía de Palestina que eso permite un crecimiento demográfico de los palestinos los judíos porque pueden aprovecharse de esa nueva actividad económica que están llevando los judíos además unos judíos que llegan adquieren sus tierras y demás claro, todo el mundo diría sí, pero es que a continuación quisieron un país es que no existía ningún país era el que había tomado o sea hemos de retener esa idea de que claro porque estos tipos al día siguiente decían no, no es al día siguiente van a pasar 50, 60, 70 años y claro llegados aquí me gustaría la última idea provocativa a dejar sobre la mesa en el año 47 un 20% un 20-25% de los habitantes de la Palestina Británica son judíos y el resto son musulmanes o cristianos mayormente musulmanes cuando se hace la división de Naciones Unidas es cierto que uno ve el mapa y pareciera que le están dando mitad y mitad pero como le están dando el desierto de Leguef a los judíos es como no me están dando mitad y mitad ¿de acuerdo? ¿quiénes son las personas que en el año 47 tienen derecho a reclamar que ese territorio siendo suyo y puesto que vamos a hacer nuevos estados puedo hacer un estado y habrá quien levante la mano y diga bueno los recién llegados no tienen derecho los que llegaron el día antes de que Naciones Unidas salen ellos no tienen derecho por mucho que hayan adquirido legítimamente la tierra bueno ¿los que en una generación tienen derecho? no, tampoco no vamos a aceptar una generación porque son recién llegados ¿dos generaciones? no, tampoco no quiero dos generaciones ¿vale? entonces si la creación de un estado no puede ser realizada por aquellos que han llegado a ese territorio en las dos últimas generaciones repito si un estado no se puede formar a partir de unas élites que reclaman la creación de ese estado porque solo llevan en ese territorio una o dos generaciones y por tanto cualquier estado que ha sido creado a partir de unas élites que llevan una o dos generaciones en ese territorio y esa es la razón para que Israel desaparezca mañana pues tendrá que desaparecer todas las repúblicas hispanohamericanas porque las repúblicas hispanohamericanas los procesos de independencia o eran españoles o eran hijos de españoles o eran segunda generación de españoles ¿bien? entonces claro ellos son las élites que propiciaron la creación de las repúblicas hispanohamericanas entonces ¿vamos a hacer desaparecer todo estado que haya sido propiciado por una élite incluso en contra de la mayoría de los habitantes a los que no han sido consultados que solo llevan el territorio que acaba de llegar que lleva una generación o que lleva dos generaciones pues aparte de descomponer Israel insisto echemos en cierre a todas las repúblicas hispanohamericanas para que hagamos el ridículo de ese tipo de apuestas porque en el momento que abres el foco no te centras en ese caso que parece único y especial en la historia que es lo que decía antes en el año 47 es crear fronteras con Escuadr y Cartabón desplazar millones de personas era lo que se considera necesario para volver a evitar la segunda guerra mundial ¿bien? entonces abramos ese foco y digamos oye pues es cierto a lo mejor estoy utilizando argumentos en contra de la existencia de Israel o argumentos en contra de la existencia de Palestina que me los utilizan contra mí y digo oye pues salgo yo perdiendo sí pero muy interesante y muy importante hacer esa puntualización para comprender este conflicto muy difícil con muchas variables que has explicado estupendamente y si te parece te emplazo para hacer un podcast sobre los judíos porque también decimos los judíos igual que pasa cuando dicen palestinos y automáticamente piensas en un musulmán yo por ejemplo recuerdo cuando estuve en Cisjordania el palestino era cristiano vivía en Cisjordania y era un palestino cristiano de los poquitos que ya quedan también lamentablemente porque los palestinos cristianos están siendo sobre todo perseguidos por los palestinos musulmanes sí pobrecito o sea me contaba y la verdad es que bueno y también tampoco es que en Israel le tratasen especialmente bien porque tenía el estigma de eres palestino además claro es árabe pero es cristiano pero sus rasgos sí y entonces me dio una pena te lo juro el caso de Belén es sagrante o sea Belén que era la ciudad palestina con mayoría cristiana pero la mayoría cristiana que hace un siglo el 80% eran cristianos hoy debe quedar con 20% menos me dijo que eran ya están en casi bueno en peligro de extinción prácticamente y muchos casos sometidos a la presión ejercida por los palestinos musulmanes que llegaron a Belén en campos de refugiados o sea que fueron acogidos en ese proceso de bueno señores algún día desvuelan las tierras no solamente no desvuelan las tierras sino que además estáis consiguiendo expulsarnos a otro grupo palestino que son los cristianos y la verdad es que cuando estás ahí ves unas historias y unas realidades que nos demuestran lo privilegiados que somos en este occidente y la dureza de las vidas que hay en este mundo pero bueno vamos a hacer si te parece el podcast sobre los judíos yo me autoinvito y otro sobre los árabes y luego hacemos sobre los árabes y así completamos ya yo empezaría por el de los árabes vale lo que tú quieras es tu programa es mi programa es cierto es mi programa vengan ustedes a ver mi programa pues quedamos para una próxima ocasión cuando tú me digas yo vengo y hablamos de muy bien perfecto pues mil gracias Alberto por invitarme a tu programa gracias por estar aquí y gracias y gracias a nuestros youtuber videntes nos vemos próximamente hasta luego abone a y y y y y y